El problema de la culpa La esencia de la culpa, sea esta importante o menor, radica en el remordimiento de conciencia moral. Me he comportado mal habiendo tenido la posibilidad de no hacerlo. La culpa siempre contiene la implicación de elección y responsabilidad, independientemente de que seamos o no conscientes de ello. Hemos visto que para un niño la autocondena y la culpa pueden tener un valor de duración limitada si surgen para ser el mundo del niño más inteligible y para ofrecer un cierto sentido de control sobre su vida. Puede persistir en la edad adulta la imperiosa necesidad de creer que el universo es justo y que las cosas terribles no les ocurren a las personas inocentes. Por ejemplo, cuando las víctimas de persecuciones políticas se culpan a sí mismas o se las alienta para que lo hagan en vez de afrontar el hecho de que pueden ser marionetas indefensas en manos de fuerzas irresponsables y malintencionadas. En la actualidad existen ciertos cursos de control de la conciencia y supuestas disciplinas espirituales que enseñan que somos responsables de todo lo que nos sucede o que somos los artífices de todo lo que nos ocurre. Apelan a la necesidad de sentirse bajo control, la necesidad de sentirse eficiente. Pero este punto de vista puede llevar a la conclusión de que un bebé de un año en un país en guerra es responsable de que le alcance una bomba. Lo increíble es que existen quienes no reniegan de esta deducción. Cuando llegamos a ser más honestos con respecto a nuestros propios sentimientos, renunciamos a la necesidad de sentirnos culpables. Al hacer esto, somos más libres para pensar claramente acerca de los valores y expectativas que posiblemente necesitemos desafiar. Sin negar que hay momentos en que las personas se sienten realmente culpables porque no han vivido de acuerdo con normas que ellas mismas respetan, un enorme porcentaje de lo que se suele llamar culpa resulta ser un disfraz de otros sentimientos que han sido ocultados. Para descubrir esto, es importante pedirle a la persona que complete la frase Lo bueno de sentirse culpable es que... Y resulta que las respuestas más frecuentes son las siguientes Lo bueno de sentirse culpable es que... Me permite permanecer paralizado. No tengo que hacer nada. La gente siente pena por mí. Prueba que soy una persona moral. No tengo que cambiar. Puedo sentirme superior a otras personas que no tienen la integridad de sentirse culpables. Puedo sentir pena por mí. Puedo manipular a otras personas para que me digan que soy bueno. Puedo dar la razón a mis padres. La mayoría de estos finales de frases se explican por sí mismos. Quizá no ocurra esto con el último que resulta sumamente importante. Supongamos que de pequeños recibimos mensajes de nuestros padres acerca de que somos malos. Por razones que pueden tener poco o nada que ver con nuestro verdadero comportamiento. Un buen niño es el que adapta al punto de vista que los padres tienen de las cosas. De manera que si un niño quiere ser bueno y se le dice que es malo, se genera en él una dolorosa paradoja. Quiero ser bueno. Mis padres me dicen que soy malo. Un buen niño no contradice a sus padres. Entonces, para ser bueno, hay que ser malo. Si realmente tuviera que ser bueno, me volvería malo. Ya que mis padres me dicen que no soy bueno y no está bien contradecirlos. Si soy malo, soy bueno, ya que me adecúo al punto de vista que mis padres tienen de las cosas. Por otro lado, si tuviera que ser bueno, me haría malo, desobediente e incumplidor. En otras palabras, si relaciono mi autoestima con la aprobación de mis padres y el precio de la aprobación es el cumplimiento, entonces terminaré persiguiendo la autoestima positiva aceptando la autoestima negativa. Este conflicto constituye uno de los problemas más comunes que pueden encontrarse entre los pacientes de psicoterapia. La solución en principio reside en aumentar la autonomía, cambiando las fuentes de autoestima de las señales externas a las internas, del juicio de los padres al propio, lo cual implica aprender a respetarse a sí mismo. La dificultad con la que muchas personas se enfrentan cuando tratan de realizar esta mutación es el miedo a la soledad y la propia responsabilidad. Nunca superaron la noción infantil de que la relación con sus padres resulta esencial para la supervivencia. Tampoco descubrieron adecuadamente su propia capacidad para afrontar los desafíos de la vida. De modo consciente o subconsciente siguen siendo niños. No tienen ninguna importancia que en la realidad puedan haber demostrado ser más capaces de sobrevivir que sus padres. El problema descrito así parece casi agobiante, lo cual es lamentable, ya que afrontarlo y superarlo puede describirse como una empresa heroica. No maduramos negando o reprimiendo nuestros sentimientos de dependencia, sino aceptándolos, experimentándolos, para luego dejarlos atrás aprendiendo a escuchar y respetar nuestras señales internas, a pesar de nosotros mismos, y a dejarnos guiar por nuestras propias conclusiones. Desde el punto de vista de la protección de la autoestima, resulta esencial distinguir entre la culpa racional y la autocondena. Por culpa racional entendemos una evaluación auténtica de alguna acción equivocada, un sentimiento genuino de arrepentimiento o remordimiento, y la determinación de efectuar una mejor elección en el futuro. La autocondena es un veredicto dirigido al individuo como tal y contiene una contradicción. Si soy irredimiblemente despreciable, ¿quién se preocupará lo suficiente como para pronunciar el veredicto? ¿A quién he ofendido íntimamente? Si soy yo quien pronuncia el veredicto, entonces no puedo ser totalmente despreciable. La culpa racional es una señal de alarma. Nuestra supervivencia y bienestar no se verían beneficiados si careciéramos de la capacidad de reprocharnos a nosotros mismos. Algunas veces, en estado de conciencia semi-concentrada, nos comportamos ciegamente, mal o de una manera irresponsable, y la primera señal para llamar nuestra atención consciente la constituye un desagradable sensación que pertenece a la culpa. Pero la culpa irracional, que subvierte los fines de la supervivencia y del bienestar, alcanza proporciones virtualmente epidémicas. Por eso puede llegarse a decir «Me siento culpable por desear a la esposa de mi mejor amigo», lo cual implica que nuestros deseos sexuales se encuentran sometidos a nuestro control volitivo directo y jamás deben fluir de manera inconveniente o en una dirección inadecuada. Traducción Más probable «Las personas que respeto me condenarían por tener estos deseos» O «Me siento culpable por ser tan atractivo» Implicación «Mi atractivo constituye mi castigo hacia aquellos que no lo poseen» Traducción Más probable «Tengo miedo de los celos o envidia de otras personas» O «Me siento culpable por ser tan inteligente» Implicación «Nací con un buen coeficiente mental a expensas de todos los que no lo poseen» O peor aún «Considerando que todo individuo debe ejercitar el potencial de inteligencia con el que nació», «No merezco ningún reconocimiento por lo que he hecho con mis dotes» Traducción Traducción Más probable «Tengo miedo de la animosidad de aquellos que se sienten agraviados por mi inteligencia» O «Me siento culpable por haber recibido tanto preferencial de mis padres respecto a mis hermanas porque era el único hombre» Implicación «Soy moralmente responsable del comportamiento de mis padres» Traducción Más probable «Siento resentimiento por la carga y expectativas que constituyen la otra cara del trato preferencial que reciben los hijos varones» O «Me siento culpable de ser humano, nací en pecado» Implicación «Resulta significativo hablar de culpa en un contexto en el que no existe la inocencia» Es más, «Debo aceptar un concepto que justifica la violencia para alcanzar la razón y la moralidad porque lo proclaman las autoridades» Traducción Más probable «Esas autoridades guardan el monopolio de la moralidad y los juicios morales» «¿Quién soy yo para contraponer mi juicio el suyo?» O «Me siento culpable porque mis padres nunca me quisieron» Implicación «La respuesta de mis padres hacia mí solo pudo haber estado determinada por mi propio carácter moral, no por problemas suyos que quizá no hayan tenido nada que ver conmigo» «Debieron de comprender que yo no tenía valor como persona desde el principio» Traducción Más probable «La única forma de salvaguardar mi relación con ellos, la única forma de seguir siendo su hijo y de conservar la sensación de pertenecer a alguien consiste en aceptar sus ideas y permitirles que me definan» O «Me siento culpable por haber alcanzado el éxito en la vida» Implicación «No solo no merezco ningún reconocimiento moral por mis logros, sino que estos representan una injusticia para con aquellos que, por la razón que sea, no han triunfado de la misma manera» «Es más, estoy en deuda moral hacia los que no han obtenido tantos éxitos como yo en la vida» Traducción Más probable «Si no doy muestras de sentirme orgulloso de lo logrado, si oculto mis sentimientos de orgullo, no solo de los demás, sino también de mí mismo, quizá la gente me perdone y llegue a agradarle» Quizá deba admitir que en una época en la que el igualitarismo avanza descontroladamente y en la que existen personas que piensan que cualquier forma de desigualdad implica una injusticia por parte de alguien hacia algún otro Algunas de las instancias de culpa, recién descritas, pueden no ser consideradas irracionales Quizá estos ejemplos no solo resulten conocidos para algunos, sino que posiblemente otros los consideran razonables Cuando se exploran estas actitudes en el contexto de la psicoterapia, lo que emerge no es un proceso de razonamiento moral, sino el ocultamiento de un profundo temor a la autonomía, el miedo a no pertenecer Existe una paradoja en la aceptación de la culpa inmerecida Con mucha frecuencia el resultado es la creación de una verdadera culpa Si, por ejemplo, tengo miedo de afirmar mi derecho a existir o ser feliz Si carezco del coraje de ser honesto, acerca del orgullo que siento por los éxitos que he obtenido o por el placer que me producen los beneficios de los que disfruto Entonces, muy dentro de mí, existe la incómoda sensación de la autotraición La capitulación de la integridad, la aceptación de valores y normas que no respeto honestamente Y cuando la autoestima está socavada Puedo comenzar a realizar acciones contrarias a los principios que realmente respeto De la misma manera en que aceptar y expresar resentimiento puede acarrear la desaparición De lo que se denomina culpa Un procedimiento similar con los sentimientos de orgullo y felicidad Puede alejar remordimientos de conciencia que no tengan una verdadera razón de ser Así como puede necesitarse coraje para ser coherente con respecto al resentimiento También puede necesitarse esta cualidad para admitir sentimientos de orgullo y felicidad Es obvio que la culpa, sea racional o irracional, puede ejercer un efecto dañino sobre el autoestima Por consiguiente Diremos algo más acerca de la corrección de la culpa racional o realista Supongamos que hemos hecho algo verdaderamente incorrecto según nuestras propias normas Como faltar a la palabra de guardar un secreto o adjudicarnos el reconocimiento por un logro que no nos pertenece Sin negar el hecho de que algunas veces existen circunstancias especiales que requieren consideraciones especiales En términos generales se puede decir que existen ciertos pasos específicos que hay que seguir para liberarnos de la culpa resultante El primero consiste en reconocer el hecho de que hemos sido nosotros quienes hemos llevado a cabo la acción El segundo es admitir explícitamente ante la persona O personas implicadas El daño que hemos realizado Y dar a entender que comprendemos las consecuencias de nuestro comportamiento En caso de que sea posible Y el tercero consiste en realizar cada una de las acciones que esté a nuestro alcance Para contrarrestar o minimizar el daño realizado Por último Necesitamos hacernos el firme propósito De comportarnos de otra manera en el futuro Ante la imposibilidad de seguir cualesquiera de estos pasos Es posible que una persona Continúe sintiéndose culpable por algún mal comportamiento Aun cuando éste haya tenido lugar muchos años atrás Aun cuando su terapeuta le haya asegurado que todos cometemos errores Y aun cuando la persona ofendida le haya ofrecido su perdón Algunas veces tratamos de rectificarnos sin reconocer ni afrontar realmente lo que hemos hecho O repetimos sin cesar Lo lamento, lo lamento O nos desvivimos por ser agradables con la persona que ofendimos Sin tratar de solucionar la mala acción O ignoramos el hecho de que existen acciones específicas Que podríamos llevar a cabo para enmendar parte del daño que hicimos Algunas veces Algunas veces, claro, no es posible enmendar el daño Y debemos aceptarlo No podemos hacer más que lo posible Pero si no hacemos lo que es posible y apropiado La culpa tiende a prolongarse Si intentamos evitar, negar y reprimir nuestros sentimientos negativos En vez de afrontarlos con honestidad Lo único que hacemos es enterrarlos Y luego la culpa se desparrama Y extiende por todo el sentido de sí mismo Regresamos a la importancia del conocimiento El conocimiento y la acción apropiada Que fluye de esa toma de conciencia La acción resulta esencial Si hemos ejercido acciones que han dañado nuestra autoestima Solo ejerciendo las correspondientes acciones en contra Podemos recuperar la autoestima Nos engañamos si imaginamos Que podemos redimir nuestra autoestima Solo a través del sufrimiento O del autoconvencimiento de que no existe redención posible para nuestra autoestima Con raras excepciones Siempre existe una forma de redención Y es nuestra responsabilidad encontrarla El desafío no reside en entregarse a la pasividad La pasividad La abdicación de la responsabilidad de la acción Constituye el enemigo primordial Según el grado De baja autoestima que sufre una persona Su conciencia estará regida en mayor o menor medida por el miedo Miedo a otras personas Miedo a hechos reales o imaginarios Evadidos o reprimidos Miedo al mundo exterior y miedo al mundo interior Los sentimientos de ansiedad Inseguridad Incluyendo la duda Con respecto a sí mismo La indescriptible sensación de sentirse inútil para la realidad Inadecuado para los desafíos de la vida Surgen inevitablemente siempre que fracasamos en la tarea de alcanzar Un nivel de confianza en los otros mismos y de respeto por nosotros mismos Más o menos satisfactorio De este modo el miedo se transforma en la fuerza motivadora central dentro de la personalidad Un hombre de baja autoestima Se transforma en marido y padre Organiza su casa provocando el miedo en su esposa e hijos Valiéndose del mismo miedo que lo motiva como fuente principal de energía y acción Elude las expresiones de dolor e infelicidad en los ojos de sus seres queridos No responde a los esfuerzos que ellos realizan para comunicarse con él Se vuelve osco y ensimismado cuando se niegan a obedecerle Los años pasan y ve desvanecerse el amor o respeto que alguna vez sintieron por él Se deprime cada vez más A los 50 se siente desgastado, deprimido Y a veces piensa en el suicidio Es víctima de una baja autoestima no corregida El miedo sabotea la mente, la claridad, la eficacia El miedo socava el sentido de la valoración personal Y las acciones motivadas por el miedo, más que por la confianza Son generalmente el tipo de acciones que dejan en el individuo Una sensación de menosprecio personal Cuando una persona que sufre de baja autoestima Establece diferentes defensas o estrategias para evitar la realidad Con el propósito de no tener que afrontar la sensación de ineficiencia Inevitablemente se producen distorsiones en su manera de pensar Los procesos mentales ya no son regulados por el objetivo De aprehender la realidad con claridad Sino en el mejor de los casos Por el de obtener solo aquellos conocimientos compatibles Con el mantenimiento de las defensas El individuo que intenta fingir una sana autoestima Convierte en condicional la percepción de la realidad Ciertas consideraciones adquieren mayor importancia que la realidad Los hechos y la verdad Como consecuencia la conciencia se ve manejada De manera significativa y peligrosa Por las cuerdas de los deseos y miedos Y los miedos se transforman en los amos y señores Y es a ellos y no a la realidad A los que debe ajustarse el individuo Así el individuo se ve empujado a perpetuar y reforzar El mismo tipo de criterios antirracionales Y autodestructivos que provocaron la pérdida de su seguridad personal Y el respeto de sí mismo en primera instancia Consideremos por ejemplo el caso de un individuo Que posee la casi ilusoria imagen de sí mismo Como osado y prepicaz corredor de bolsa A punto de hacer una fortuna No hace más que perder dinero y sufrir fracasos En sus sucesivos intentos Para enriquecerse de la noche a la mañana Siempre ciego frente a las pruebas De que sus planes no resultan Siempre ignorando los hechos más desagradables Vanagloriándose siempre altivamente Embelesado ante la increíble imagen de sí mismo Como hombre de negocios brillante y habilidoso Se desplaza de un desastre a otro Temiendo descubrir que la visión de sí mismo Que parece ser su cinturón de seguridad Es en realidad un lazo que lo está ahogando paulatinamente O pensemos en una mujer de mediana edad Cuyo sentido del valor personal Depende esencialmente de su imagen de sí misma Como una belleza joven y encantadora Y que por lo tanto percibe cada ruga de su rostro Como una amenaza metafísica a su identidad Se precipita a establecer relaciones sexuales Con hombres 20 años menores que ella Racionalizando cada relación como una gran pasión Sin considerar los caracteres y motivos De los jóvenes en cuestión Reprimiendo la humillación que siente En compañía de sus amigos Busca constantemente la reafirmación Que le brinda cada nuevo admirador Huyendo cada vez más rápidamente Del acecho implacable del perseguidor Que representa su propio vacío interior No hay forma de conservar la claridad En nuestro modo de pensar Mientras haya consideraciones en nuestra mente Principalmente gobernada por el miedo Que se antepongan a los hechos concretos de la realidad No existe manera alguna de preservar el poder De nuestra inteligencia intacto Si implícitamente acogemos la creencia De que la subsistencia De nuestra autoestima positiva O de nuestras pretensiones de alcanzarla Está condicionada a la ignorancia De ciertos hechos La miseria La frustración El terror que caracterizan El estado psicológico De muchas personas Dan testimonio de dos hechos Que una autoestima positiva Constituye una necesidad básica Sin la que no podemos vivir la vida Que nos corresponde Y que la autoestima positiva Está relacionada estrechamente Con la honestidad y la integridad A esto se debe Que tanto en la psicoterapia Como en la vida Sea tan importante Crear un contexto En el que la persona Descubra que es importante Ser honesto Honesto en los pensamientos Sentimientos y comportamientos Cada vez que admitimos Una verdad difícil Cada vez que nos enfrentamos A aquello que nos producía Temor a afrontar Cada vez que reconocemos Ante nosotros Y ante los demás Hechos Cuya existencia Hemos estado ignorando Cada vez que nos mostramos Dispuestos a tolerar El miedo O la ansiedad Temporales En beneficio De un mejor contacto Con la realidad Nuestra autoestima Crece La ansiedad En general Es una señal De alarma psicológica Que advierte al organismo Sobre un peligro Real o imaginario En diferentes grados De intensidad Sentir este tipo De ansiedad Forma parte De la condición humana La ansiedad A la que nos estamos Refiriendo Generalmente Descripta Como neurótica O patológica Es de una clase Muy especial Podríamos hablar De la ansiedad De la autoestima La ansiedad De la autoestima No solo es distinta De los miedos Racionalmente justificados Que afectan Al mundo En general Tal como el miedo A una guerra O a un crack Económico Sino también A los miedos Comunes De la vida diaria Como el temor De caer Atropellado El miedo común Es una reacción Proporcionada Y localizada En un peligro Concreto Externo E inmediato También es distinta De la ansiedad Objetiva Normal En la que Como ocurre Con el miedo Los sentimientos De aprehensión E impotencia Se dirigen Hacia una fuente Específica En la que El peligro Resulta menos Inmediato Y la emoción Más predecible Como el sentimiento Que puede asaltar A una persona Frente a síntomas De alguna enfermedad Grave O el que pueden Experimentar Unos padres Cuyo hijo Haya sido secuestrado El miedo Y la ansiedad Objetiva Desaparecen Cuando deja De existir El peligro Pero por el contrario La ansiedad De la autoestima Es un estado De miedo Experimentado En ausencia De una amenaza Objetiva Perceptible Real Real o inminente Este tipo De ansiedad No siempre aparece De una forma Intensa O violenta Muchos de quienes La padecen La perciben No en un ataque Agudo De pánico O sensación Crónica De miedo Sino en cierto Malestar ocasional Una difusa sensación De nerviosismo Y aprehensión Que va y viene Caprichosamente Según Un ritmo Propio E imposible De descifrar Y desconocen Cuántas De sus respuestas Son consecuencia Del deseo De huir De ella Cuando una persona Siente miedo Cualquier tipo De miedo La respuesta Refleja la sensación De encontrarnos Ante algún peligro Una amenaza Contra algo Que se valora mucho En el caso De la ansiedad De la autoestima El objeto De valor Amenazado En esencia Es el yo De quien la padece Por el yo Debemos entender El centro Unificador Del conocimiento El centro De la conciencia El sentido Esencial Del término yo En su acepción Corriente Aquello Que percibe La realidad Preserva La continuidad Interior De la propia Existencia Y genera Una sensación De identidad Personal Toda amenaza Al yo De un ser humano Todo lo que El individuo Experimente Como un peligro Significativo Para la eficacia Y el control De la mente Constituye Una fuente Potencial De ansiedad De la autoestima Todo lo que Amenace Con derrumbar El sentido De valoración Personal Es fuente De ansiedad Para la autoestima Existen ciertas Características Que vinculan La forma Más leve De esta ansiedad Con la más extrema La persona Siente miedo De todo en general Y de nada En particular Si presa Del miedo El individuo Trata de ofrecer Una explicación Racional Del sentimiento Aferrándose A alguna señal Externa Para demostrar El peligro Esta resultará Directamente Ilógica La persona Actúa Como si El objeto Del miedo Fuera la propia Realidad Y no algo Específico O concreto Por esta razón Algunas veces Se describe La ansiedad Como flotante Esta ansiedad Representa Una poderosa Fuerza En las vidas De millones De seres Humanos No podemos Comprender Su comportamiento Si no somos Capaces De comprender La cantidad De energía Que usan Para defenderse De un miedo Que no entienden Son los que No soportan Estar solos Los que No pueden Vivir Sin somníferos Los que Se estremecen Ante el más Leve ruido Inesperado Los que Beben mucho Para calmar Una intranquilidad Continua Los que Sienten El permanente Apremio De ser Divertidos Y simpáticos Los que Corren A ver Demasiadas Películas Que no Desean Ver Y acuden A demasiadas Reuniones A las Que no Desean Acudir Los que Sacrifican El más Mínimo Vestigio De seguridad En sí Mismos Por una Excesiva Preocupación Sobre Lo que Los demás Piensan De ellos Los que Añoran Depender Emocionalmente De alguien O que Alguien Dependa De ellos Los que Sucumben A ataques Periódicos De inexplicable Depresión Los que Sumergen Su existencia En la temible Pasividad De rutinas No elegidas Y objetivos No buscados Y que Mientras ven Pasar los años Como espectadores Se preguntan En ocasionales Ataques De frustración Y angustia Que fue Lo que Les negó Su oportunidad De vivir Los que Se deslizan De una Afer sexual A otro Los que Buscan Asociarse A los Movimientos Colectivos Que Disuelven La identidad Individual Y eluden La responsabilidad Personal Este es el amplio Y anónimo Conglomerado De hombres Y mujeres Que elige El miedo Como rasgo Intrínseco E indiscutible De su alma Y que Hasta suele Temer Enterarse De que Lo que Siente Es miedo O Investigar La naturaleza De aquello De lo que Desean Escapar Esta ansiedad Es una Reacción A una amenaza Inconscientemente Percibida En contra De la autoestima La sensación De control La eficacia Y el valor El miedo Parece ser Metafísico Dirigido al Universo En general A la existencia Como tal Implica Que ser Significa Estar en peligro Más allá De cualquier Sentido común Irracional En el que Pueda decirse Que esto Es cierto Incluye Una sensación De desastre Incierto Si bien Inminente Una sensación De desvalimiento Algunas veces Existe Además Una culpa Metafísica La persona Se siente Inadecuada Como persona Inadecuada En un sentido Más amplio Que el que Implique Cualquier Defecto Particular Que ella Pueda Identificar La amenaza La amenaza Y el peligro Existen En su interior Los demonios Amenazadores Son percepciones Pensamientos Recuerdos Sentimientos O emociones Sofocados De los cuales El individuo Se ha protegido Para mantener El equilibrio Psicológico Si la autoestima Es la convicción De que somos Competentes Para captar Y juzgar Los hechos De la realidad Y de que Somos merecedores De felicidad Entonces La ansiedad De la autoestima En su forma Más extrema Es el tormento De una persona Incapacitada O atormentada En este dominio Que se siente Ajena A la realidad Enajenada Impotente Detrás de un miedo Que puede experimentarse Como existencial Yace un problema Interno Cognitivo Una ineptitud En el funcionamiento De la propia Conciencia Si una persona No asume La responsabilidad De tomar Conciencia El resultado Es la desconfianza Hacia uno mismo La sensación De que la mente No es un instrumento Fiable Negándonos A detenernos En aspectos Que requieren Atención Podemos eludir El hecho De la evasión Pero no podemos Ignorar La contradicción Entre el conocimiento Y las acciones Así como Tampoco Los temas En sí Si actuamos En contra De lo que Consideramos Correcto Podemos escapar De las implicaciones De las acciones Pero no de su existencia Nos queda La desconfianza En nosotros mismos El conocimiento Implícito De que tanto La mente Como nuestros Juicios Y convicciones Pueden sacrificarse Bajo cierta Presión emocional Desde la época De Freud En adelante Se escribió Tanto sobre La relación Entre la ansiedad Y las defensas Contra ésta Por un lado Y los consecuentes Desórdenes emocionales Y de conducta Por el otro Desde fobias Hasta reacciones Obsesivas Compulsivas O la misma Depresión Que no Analizaremos Este aspecto Ahora La capacidad De sentir Ansiedad Desconfianza De sí mismo O culpa Es una ventaja Se trata De señales De alarma Que advierten Un peligro Para nuestro bienestar Si bien Estas emociones Pueden resultar Dolorosas E incluso Devastadoras Si hacen Que la persona Se detenga A cuestionarse Su funcionamiento A buscar Ayuda Quizás Estén Desempeñando Una buena Misión En su vida Por el contrario Cuando son Ignoradas Hacen estragos En la vida Del individuo La aparición De la ansiedad De la autoestima Siempre implica Y refleja Un tipo Particular De conflicto Y el ataque De ansiedad Agudo Tiene su origen En la confrontación Entre el yo Y ese conflicto Supongamos Por ejemplo Que un hombre Aspira Durante años A llegar a un puesto Para el que se siente Secretamente Inadecuado Al poco tiempo De haber ascendido A ese puesto Se despierta En medio de la noche Con una extraña Sensación en la cabeza Y una dolorosa Presión en el pecho Experimenta Un estado De violenta Ansiedad En los días En los días Comienza a expresar Preocupación Por las calificaciones De sus hijos En la escuela Luego comienza A quejarse De que su casa Está asegurada Por una cantidad Inferior a su valor Y finalmente Y finalmente Termina exclamando Que se está Volviendo loco Pero el hecho Del ascenso No ingresa En su mente Consciente La ansiedad De este individuo Es accionada Por la colisión De dos absolutos Un mandato De valor Debo saber Qué hacer Para cumplir Con las responsabilidades De mi nuevo puesto Y la sensación De que es inadecuado Para obedecer Esa orden No sé Si puedo El conflicto No es consciente Está reprimido Pero el efecto Del conflicto Es demoledor La pretensión De ejercer Control sobre su vida Y así Precipitar La ansiedad Se trata De un conflicto De un choque Entre un mandato De valor Debería saber Qué hacer Debo saber Qué hacer Que incluye El sentido De valoración Personal Del individuo Y la incapacidad O ineptitud Que el hombre Experimenta Como violación A ese mandato No sé Qué hacer En todos los casos De ansiedad De la autoestima Encontraremos Un conflicto En la forma Debo Debería En contraposición A no puedo No lo hice O no debo En contraposición A lo hago Hice Haré Siempre existe Un conflicto Entre algún Mandato De valor Relacionado De manera Crucial Y profunda A la autovaloración Y equilibrio Interior De la persona Por un lado Y alguna Falla Ineptitud Acción Emoción Deseo Fantasía Que la persona Considera Una violación De ese mandato Una violación Que según el individuo Expresa o refleja Un hecho básico E inalterable De su naturaleza Los psicólogos Interpretan La ansiedad De la autoestima Como Ansiedad Patológica De maneras Diferentes Uno de los errores Más comunes Que cometen Los teóricos En sus Interpretaciones Del proceso De ansiedad Consiste en Confundir Un caso Particular De ansiedad Patológica Con el Prototipo Abstracto De toda Ansiedad Patológica Freud Por ejemplo En la versión Final de su Teoría De la ansiedad Sostuvo Que la ansiedad Es accionada Por deseos Sexuales Prohibidos Que rompen La barrera De la represión Y hacen Que yo Se sienta Amenazado Y agobiado Karen Horne Rebatió Esta teoría Declarando Que esto Pudo haber Sido Cierto En la época Victoriana Pero que En nuestros Días La fuente De ansiedad Es la aparición De los Impulsos Hostiles Cualquiera De las dos Explicaciones Podría Adecuarse A la fórmula Que hemos Esbozado Pero ninguna Constituye Una máxima El principio Básico Implicado Resulta Claramente Más Amplio Que la teoría De Freud Y la De Hornei La ansiedad Patológica Es una crisis De la autoestima Y las posibles Fuentes De ansiedad Son tan Numerosas Como los valores Racionales O irracionales En los que Puede basarse El aprecio De sí mismo De un individuo De un individuo De un individuo Supremo Y la